Bueno, acá estamos en refrimar. ¿Se acuerdan del caso de la distribuidora que se habían equivocado porque era un filtro? ¿Dónde está el filtro? Esto es lo que le habían puesto como distribuidora, pensando que era la distribuidora un filtro. Hubo que sacar capilar por capilar. Es un trabajito de cirugía. Pero bueno, para hacer las cosas bien hay que hacer esto. Otra cosa que se hizo fue poner capilar por capilar en la distribuidora. Y ahora hay que soldarlo. Está complicada la cosa pero va a salir todo bien. Va a quedar bien. Bueno, como siempre refrimar, siempre acuerden hacer las cosas bien, trabajar tranquilos, las cosas apuradas salen mal. Y esto lo tiene que hacer gente que sepa, no lo puede agarrar un particular. Como siempre digo hay que tener, este es un 410. Hay que tener como más vacío, se está cambiando el compresor, hay que tener nitrógeno, hay que tener agentes de limpieza. O sea, tres gotas de agua fulminan el equipo. ¿Me siguen? Así que hay que hacerlo bien por gente que esté capacitada como para esto. No lo puede agarrar un particular porque se va a hacer un desastre. Esto es para los instaladores y los que están en el gremio todos estos videos. Los particulares pueden hacer unas cositas muy chiquitas pero no hacer este tipo de trabajo. Como siempre, refrimar con todo. Gracias. Gracias.